Muchas bendiciones amigos, el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Tauro expresado por los cielos, certificado por 5 espadas, 8 de basto, 7 de copa serán los cielos los que se expresarán para ustedes y llegarán dichas 3 cartas a certificarle la información pero antes, amigas y amigos vamos a comenzar con la carta del 5 espadas para los amigos y las amigas de Tauro se dice Tauro que usted estará pensando en un amor renovado para su vida que llegue la renovación del amor para su vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video Se dice Tauro que usted como persona podrá tener algo de debilidad personal que por cierto le preocupa porque usted como persona entiende que para producir tiene que estar al máximo al máximo de su potencia para producir tiene que estar al máximo de su voluntad y aquí está el momento de trabajar con nuestro trabajo que usted debe estar al máximo de su pensar y como persona podrá tener algo de debilidad personal y como persona podrá tener algo de debilidad personal Se dice Tauro que usted encontrará una persona Que realmente lo cuide, que realmente la cuide Para usted poder sentir el bienestar en su corazón Gracias por ver el video Usted como persona Tauro realmente será muy idealista Vivirá en base a sus ideales Y llegarán realmente los ángeles a su vida Para tratar de hacer cumplir sus ideales, sus sueños personales Se dice Tauro que uno de sus grandes ideales será ver a las personas Recuperadas de salud Sobre todo después de esa triple conjunción astrológica Que tanto ha afectado al planeta Que tanto daño ha hecho al planeta Júpiter, Saturno, Marte Donde muchas personas han perdido salud y se han sentido muy desgastadas Tauro que uno de sus grandes ideales será ver a las personas Tauro que uno de sus grandes ideales será ver a las personas Sus ideales serán que esas personas recuperen su salud Sus ideales serán que esas personas recuperen su salud En el caso de las personas recuperen su salud En el caso de las damas Soñar con la pareja ideal Soñar con la pareja de ensueños será algo que realmente lo caracterice a usted Sobre todo tener una persona a su lado que sea sólida Y solidaria con usted Soñar con usted Soñar con usted Usted en el hogar Soñar con usted Soñar con usted Gracias. En el hogar usted como líder del hogar sentirá el deseo de escuchar a sus hijos sin quererles imponer nada, sino que sencillamente ellos lleguen a sus propias recomendaciones, a sus propios a sus propias conclusiones. Usted como persona, Tauro, se dispone a luchar. Usted como persona, Tauro, está dispuesto a luchar, a avanzar, a progresar, a esforzarse. Usted desea para su vida la productividad, la generación de recursos económicos, de riqueza. Y se quita de encima todo lo que sea fastuoso, se quita de encima todo lo que sea realmente represente para usted escenarios de fastuosidad, escenarios de... escenarios de lujo, usted se deslastra de todo eso. Para avanzar desde la energía del progreso del trabajo. Así que como quien dice, se sabrá poner los pantalones para luchar por lo que usted considera que son sus sueños. Enfocado con fuerza, con fortaleza, con enfoque personal. Enfocado con fuerza, con fuerza, con fuerza, con fuerza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Usted como individuo entiende que podrán cerrársele muchas puertas laborales, muchas puertas de trabajo. Podrán cerrarse a usted muchas oportunidades laborales, muchas oportunidades de progreso. Pero a pesar de esa circunstancia... Decide... Realmente... Buscar el sendero de la luz, buscar el sendero del progreso con minuciosidad, con tenacidad. Entendiendo que el éxito no llega fácilmente a la vida, sino que el éxito es producto de un esfuerzo, de una dedicación y de una constancia. Bien. Gracias por ver el video. Y avanzarán por senderos estrechos de la vida. Y aún en medio de esos senderos estrechos de la vida, estarán aquellos que, marcados por la maldad, deseen derribar su accionar. Desentumbar la acción que usted está realizando en la tierra, destruir todo lo que usted está intentando construir. Gracias. 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 Muchas emociones, amigo y amigo de Tauro en usted, presente. el sentido de la vida donde estará en usted el sentido de la vida estará en amar y ser amado y hablando del sentido de la vida amar y ser amado precisamente el arcángel que lo acompaña es el arcángel Chamuel es el arcángel regente de la llama del amor de la llama rosada tener contacto con el arcángel Chamuel le permitirá avanzar en la vida desde la energía del conocimiento de la sabiduría que está únicamente sustentada sobre la base del amor así que usted desde esa base del amor podrá enfrentarse a tigres podrá enfrentarse monstruo cualquier tipo de monstruo cualquier tipo de persona verse usted y usted sencillamente en las primeras de cambio da una respuesta basada en la amabilidad y en las segundas de cambio si la persona insiste usted lo aparta de su vida porque usted entiende que el amor que hay en usted lo hace aguantar pero tampoco usted es de hierro que también alguien por su persistencia lo puede hacer a usted perder el control porque también es muy importante con la fuerza suscríbete Gracias por ver el video. 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 Dolor que al Maestro Jesús le tocó vivir en carne propia. Pero realmente el Maestro Jesús fue ejemplo de verdad en la tierra. Ejemplo de certeza. Y es precisamente ese tipo de ejemplos que tenemos que aferrarnos en la tierra. Gracias. 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 Como parte también de su conexión con Arcángel Chamuel. Especialmente las damas podrán conectarse con la energía de asistir a centros de paz, centros de belleza. Para mantener su pulcritud, su higiene, su brillo al máximo. Como persona, si conservan la fuerza de Tauro como tal del signo. La cual podrán enfocar y orientar sobre todas las cosas hacia situaciones en las cuales realmente este vínculo involucrado el sector primario de la producción, el sector agrícola, el sector pecuario, el sector que está vinculado con precisamente la ganadería. Vaya que usted tendrá gran capacidad para alimentar a los animales, buscar los mejores alimentos, determinar dónde se debe sembrar, dónde deben estar los animales. En el caso de la pesca, qué días son más favorables para la pesca. Que habrá como una especie de fuerza en usted, combinada con una intuición personal que le señalara el rumbo, que le señalara el camino, que le señalara la dirección. Para que usted como persona, especialmente en el sector primario, la producción agrícola, pesquera, la producción agropecuaria, usted se destaque. El maestro Jesús hoy, desde su nivel de luz, llega a darle un abrazo a usted. Para ayudarlo a levantar el ánimo si se siente deprimido, si se desciende con bajo estado de ánimo. Recuerde que el camino del maestro Jesús es el camino de la luz, de la verdad y de la certeza. Pero también está el otro camino, el de la oscuridad, el de la falsedad, el de la mentira, el del engaño. El camino del escondite, del esconderse, ¿no? Y eso está representado por el nivel espiritual de Satanás. Y aquí en la tierra se ve reflejado, cuando usted ve engaño, mentira, falsedad, allí está realmente reflejado. El nivel espiritual de Satanás, que también en el baile de la vida cumple su misión. Una lamentable misión, pero la cumple. 2 segundos. 2 segundos. 2 segundos. 2 segundos. Entonces, si al final después de que los cuentos se ve globar, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sienta una sobreestima personal. Y esa sobreestima personal. Lo conlleve a transitar por senderos que sean indebido. Lo conlleve a transitar por senderos donde hay mentiras, hay engaños, hay trampas. Por lo tanto hay grandes caídas. Cuando la persona se sobreestima tiene algo que ver con el egocentrismo. Con el ego personal. La persona no escucha. Aquellos que están en su entorno y le están hablando. Y como la persona no escucha. Se lanza a hacer aquello que lo va a conducir a la derrota, a la desgracia, a la decepción. El nivel de Satanás también dice que estará trabajando sobre este signo. La parte de la ambición sobre todos los amigos y las amigas del signo de Tauro. La parte de la ambición para que muchos empiecen a ambicionar lo que han perdido en la vida. Sin entender que realmente han ocurrido circunstancias en la vida. Muchas veces han habido ganancias que fueron en su momento propicia. Pero que ya esas ganancias deben de quedar atrás. Deben de quedar en el pasado. Entonces el nivel de Satanás llega en su vida a través de la ambición. Para usted tratar de recuperar lo que ha perdido en su vida. Sin entender que tiene otras cosas más valiosas en su entorno. Entonces esa ambición personal lo conlleva a minimizar u obviar. Todo aquello que realmente en estos momentos es mucho más valioso que lo que usted está soñando tener. Y no estamos hablando de los bienes materiales. Estamos hablando de la circunstancia, el desarrollo tecnológico, la capacidad para progresar, la capacidad para tener éxito. Realmente el Satanás desde su nivel espiritual intentará que usted ambicione cosas del pasado para que se desconecte con las realidades favorables que están en el presente para usted. Ajá, desde el nivel espiritual de Satanás se trabajará mucho en usted. Tratará a Satanás de operar muchísimo en usted esta energía del sinsentido. De sentir que realmente todo lo que está en su entorno no tiene sentido. Lo que usted hace no tiene sentido. O lo que hace su pareja no tiene sentido. Entonces por allí se le va a meter Satanás en la relación de pareja a usted. Buscando astutamente la manera de crear el desequilibrio y de ver que tan estable es usted mentalmente. Porque una de las pruebas duras que le trae el signo de Tauro Satanás en el mes de junio es buscar el control de su mente. A través del desequilibrio, a través del desequilibrio, a través del desgano, a través del sentir que nada tiene sentido, que nada vale la pena. Inclusive Satanás podrá llegar mucho más allá, un poco más lejos. Satanás realmente podrá intentar que usted... Sinote,Padás no tiene sentido. ¡Va a salir a cuidar. No, 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 no! Desconfíe de su esposa Que usted desconfíe de su pareja Para que sea el doble sin sentido de la vida Lo que usted sienta en su corazón El sin sabor lo que esté presente en su mente Y en su corazón vibrando Para causarle ganas de dejar todo Para causarle ganas de dejar de luchar a usted en la vida ¡Gracias! Otro aspecto que el nivel de Satanás estará trabajando en usted Para dañarlo, para perjudicarlo Será que usted realmente, únicamente se fije en los errores Y en los defectos de los demás Con muchos propósitos eso, ¿no? Muy astutamente Satanás Eso tiene muchos propósitos Por supuesto, tener el control de su mente Para que usted habite fuera la energía de Dios Y el segundo elemento que esto trae como consecuencia sería Que usted empieza a murmurar de los demás Hablar mal de los demás Porque usted se fía en lo negativo de las demás personas Eso lo disfrutará muchísimo Satanás Verlo a usted hablando mal de los demás Porque eso significa que usted está cayendo en el nivel más bajo En el nivel No solamente de la crítica destructiva Sino que en la parte baja, ¿no? En ese nivel bajo que realmente Lo lleve a usted a conectarse con energía de oscuridad O energía densa La acidez de la vida Lo amargo de la vida El lado feo de la vida El lado negativo de la vida Por supuesto Satanás disfrutará muchísimo Si logra Ese objetivo en usted Se dice que hay otra energía El nivel de Satanás Que son personas que llegan a usted a pedirle prestado O a quitarle por la fuerza El dinero que es suyo El dinero que le pertenece También desde el nivel de Satanás Se dice que le llega a usted la energía Para que usted crea en las soluciones fáciles de la vida En las salidas rápidas de la vida En la trampa Y en hacerle trampa a los demás Habrán personas que intentará convencerlo Para que usted le haga trampa a las demás personas Bueno Amiga y amigo Está apareciendo La carta del 7 de copa Que ve en pantalla Desde el nivel de los maestros ascendidos Está la diosa Está la diosa Juan Yin Acompañándolo Es la diosa del amor La diosa Juan Yin Operará en usted Para que usted se conecte Con la energía del universo Para que usted se conecte Con la energía de las estrellas Y sabe que Realmente al conectarse Con lo más sublime Al usted conectarse Con lo más alto Con lo más elevado Selector Usted entonces Aprenderá a valorar más La tierra Y todo lo que lo rodea Es como que Al concentrar su mirada En lo más alto En los cielos, en las estrellas Realmente también Su visión personal De lo que está aquí en la tierra Se crece Se expande Se multiplica, se ilumina Se fortalece La tierra Se fortalece El frontera Se fortalece La tierra El frontera Maestra Se fortalece Gracias por ver el video. 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 A nivel de los mundos celestiales, de las civilizaciones terrestres que tienen conexión con usted, psíquica, espiritual. Recordando que están los navajos, los hopis en Estados Unidos, los aztecas, los mayas en México, los incas en Perú. En Egipto, el antiguo Egipto, la civilización nórdica, la civilización de la Huica, de Inglaterra. En África, los llamados dioses de la magia africana, o Batalá, Yemayá. Y por supuesto en China, los dioses chinos, ¿no? Y por supuesto la civilización china, el Tai Chi y su conexión muy fuerte con esta tendencia llamada Feng Shui que se ha impuesto sobre todo en las decoraciones de las casas, ¿no? En la India, el Budismo, y en Japón, el Sintoísmo. Desde todas esas civilizaciones del planeta, se dice que la civilización de Inglaterra, de la magia de la Huica, tiene conexión con usted. Busque, busque conectarse, toda su conexión espiritual, en estos momentos vendrá bien asociada a la estrella de seis puntas. Sí, señor. La estrella de seis puntas, dorada. Será la conexión que le permitirá a usted esta conexión espiritual con la estrella de seis puntas, dorada. Le permitirá a usted como persona, buscar claridad en momentos de dificultad, buscar entendimiento en momentos de confusión. Sobre todo claridad en momentos en los cuales la situación económica va en declive. Usted ha podido perder el trabajo o sencillamente su actividad productiva se vino al suelo. Tuvieron que cerrar su actividad productiva. Desde ese mundo, de la estrella de las seis puntas, del mundo de Merlin, el mago, del mundo de la magia, Inglaterra, se le invita. La estrella de las seis puntas, del mundo de Merlin, el mago, del mundo de la magia, Inglaterra, se le invita. La estrella de las seis puntas, del mundo de la magia, Inglaterra, se le invita a que usted habite en el mundo de la magia. Y que realmente todo aquello que posee, lo sepa valorar para saberlo aprovechar y saberlo utilizar. Quizá usted no cree mucho en sí mismo, pero si usted se crea una edición, una imagen, un formato personal, habrán personas que sí creerán en sus ideas. Habrán personas que realmente sí creerán en sus proyectos personales. En cuanto a su conexión con los elementales, recuerden que los elementales son el fuego, el aire, el agua, la tierra, la madera. Elementales que manejamos en el Feng Shui para la decoración, que forman parte fundamental de la naturaleza. El elemento de la naturaleza que estará presente en su vida conjuntamente con el arcángel Gabriel será el agua. Se dice que usted está muy rodeado de personas que se portan como zorros, como lobos, con la traición por delante. Y esas son energías de fuego demoníaco que usted podrá sentir en su vida y realmente intentarán que usted cometa errores en la vida. Intentarán que usted actúe a través de la pérdida del control, que usted pierda el control personal. Déjeme decirle, amiga, amigo, que la terapia para usted, frente a todas esas personas que lo rodean en su trabajo, en su ámbito familiar, en el ámbito de sus amigos que hablan mal de usted, que critican a otro para ver si usted cae en la trampa de criticar al otro, cuidado, porque esa persona que está criticando al otro desea que usted hable mal del otro para hacerlo caer en una trampa de criticar al otro, para lograr realmente que usted caiga en la trampa de la vida, de hundirse en el pantano, a veces pantano ficticio, porque seguramente esa persona le está hablando de una situación negativa de alguien que de repente no está ocurriendo y ha creado todo un entramado, todo un tejido de negatividad, de malas percepciones, de malas opiniones para que usted continúe ese hilo. Y al continuar ese hilo, usted ruede por el piso. Y sean muchos los que puedan cortar sus carnes, sean muchas personas las que puedan empezar a hablar mal de usted, porque lo que se hace en privado, el que tiene malas intenciones termina haciéndolo público. Lo que se hace en privado, lo que se hace en privado, el que tiene malas intenciones termina haciéndolo público para que usted descienda al nivel más bajo de la vida. De los elementos de la naturaleza para usted, el ideal en estos momentos, en junio de 2020, sería el elemento agua. Cuando usted se esté lavando la cara con el agua, repite en voz alta, Dios me bendice. Repite en su pensamiento, si no desea pronunciarlo, Dios me bendice. Introduzca sus manos en agua durante cinco segundos y todas esas personas que son habladoras, chismosas, permita que el elemento agua, permita que el elemento agua sea como un transmutador disuelva a través de la llama del arcángel Gabriel y todas esas energías del bajo astral que están llegando a su vida y que intentan perjudicarlo. La llave de la riqueza de la vida, ¿cuál sería? La llave de la riqueza, amigos de Tauro, sería la autosuperación. Comenzar un proceso trascendental de autosuperación para tener éxito, es decir, cualquier libro que usted vea por allí, de un familiar, de un amigo que se lo prestó, comience a leerlo, busque la manera de leerlo. Comience a versarse sobre diferentes tópicos y temas de la vida. Todo lo que sea la electrónica, la electricidad, el desarrollo del sistema, conjugará muy bien con su progreso personal, porque usted a través de esos conocimientos podrá desarrollar actividades prácticas y ejemplos prácticos que lo conlleven a convencer a las personas que lo rodean de sus ideas. ¿Cómo se podrá manifestar la llave de la riqueza a nivel de Mercurio, a nivel del planeta Mercurio, es decir, a nivel de las relaciones interpersonales de usted como persona? La llave de la riqueza en usted viene dada por la conexión filosófica. Recuérdense que han existido los llamados filósofos presocráticos, es decir, aquellos que existieron antes de Sócrates, existió Sócrates, y los posocráticos Platón, Aristóteles, Platón por cierto discípulo de Sócrates. Nos hablaba ya de la dialéctica, de cómo existía el mundo espiritual y lo material, que años después filósofos como Carlos Marx y Eger desarrollaron ampliamente su obra. La llave de la riqueza en sus relaciones interpersonales podrá manifestarse. A través de su capacidad para hacer reflexionar a las personas. Crear interrogantes en aquellos que se sienten perdidos y a través de esa incógnita que ellos puedan reflexionar de dónde pueden obtener bienestar material, bienestar económico. Si, porque se dice que el que da recibe, es decir, si usted da bienestar material, bienestar económico, proporciona las vías para que otros, otras personas, se encuentren con el progreso y el bienestar económico, sin querer, usted también está abriendo campos de luz de bienestar económico para su vida. Entonces, allí radicaría la llave de la riqueza en torno a las relaciones interpersonales para usted. En cuanto al mensaje de los planetas, Júpiter, Saturno, Neptuno, Plutón, Marte, Luna, Tierra, Saturno, Júpiter, Júpiter, sí, aquí está, aquí está Saturno, dice que son muchas las ambiciones, ¿no? Muy conectado con lo que decía el reino de Satanás al principio del video. Son muchas las ambiciones, pero también encontrará usted muchas personas cruzadas de brazos que le harán sentir que verdaderamente no es el mejor momento para lograr todo lo que está en su mente a nivel de sus ambiciones personales. Fin del horóscopo a mis amigos Tauro, 2020, junio, 2020 para junio. Recuerden, amigos y amigos, estoy cada día para apoyarlos desde mi grupo de Facebook, Pensamiento Dorado, por supuesto, mi cuenta de Instagram, AstroCurve. Muchas gracias a todos y todas, muchas bendiciones, amén. Gracias. 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 Gracias.